Pueden llamar, sí. No, 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 porque estamos... No, pues pueden preguntar, pero si ya estamos hablando de otro tema, no me van a preguntar esa cosa. Bueno. Señores, la campaña sucia. La campaña sucia son métodos que las personas a veces utilizan cuando ya saben cuando alguien va a ganar. Y quiero referirme a dos casos específicos. Primero, el caso de la señora Farideh Raful. Hicieron una campaña sucia contra ella. Cosas religiosas. Vía... Qué pena que vía al pastor, amigo de este canal y de nosotros, señor Ramón Orlando, dejándose guiar y dejándose llevar de las redes sociales cuando hicieron campaña sucia contra esa joven que ustedes ven ahí. Pero le dio una paliza a Rafael Paz en la madre. Que todo el mundo sabía eso. Todos lo sabíamos. La campaña sucia que de esa persona que usted está viendo en pantalla, de Farideh Raful, sobre los religiosos, utilizando campañas sucias contra ella, desvirtuaron una información que ella dio, le pusieron un cortecito a conveniencia, mandaron religiosos a hablar en contra de ella, de que vaina de gay, de que un regalo de cosas. Y no pudieron. La tipa dominó, barrió. Esa muchacha tenía asegurada esa senadoría. No había forma de ganarle a Farideh. Y ganó con una amplia con una amplia votación contra Rafael Paz, que también se vendía que valores cristianos, porque era el mensaje que yo le daba a ella, a la gente, que Farideh estaba en contra de la Biblia, de la religión, y todo eso. Entonces, Farideh, a pesar de la campaña sucia que le hicieron, ganó, y ganó de mirar de qué forma. Pero otra persona que también hicieron campaña sucia, que está al lado de ella, en la Cámara de Diputados, ese señor que ustedes ven ahí atrás, es el señor Franklin Romero. Franklin Romero recibió una campaña sucia sobre la droga. Vi comentarios. Todo el mundo sabe lo que pasó Franklin. Eso nadie lo tenía que negar. Todo el mundo lo sabe. Pero ponían las cosas a medias. ¿Por qué no ponían? Puede ser que todo el mundo tenga un proceso legal, pero nadie sabe lo que la sentencia te da. Porque la gente, además, si a mí me acusaron, yo lo digo porque hay gente que ha pasado por esa experiencia, yo también he pasado por esa experiencia, que nos acusan de algo, pero el hecho que tú me acuses no significa que tú me confirmes. Y hicieron una campaña de que Aventura lleve una droga, que Romeo que yo qué, que Franklin Romero, que yo no sé qué. Vi hasta Oscar Medina diciendo, yo no sé cómo la gente de San Francisco votaron. Oye lo que dijo Oscar Medina, José Luis. No sé cómo la gente de San Francisco votaron. O sea, como que votar por Franklin fue un error. Eso dijo Oscar Medina. En el color visión ayer en la mañana. Pero vuelvo y digo, era porque le vendían a la gente la historia de que el hombre era narco. Pero si una sentencia, que yo fuera Franklin y él tiene la sentencia, yo demando a todos que hablo de eso. Atento a mí. Comenzando por A.G. Martínez. Atento a mí. A.G. Martínez, búsquemelo en la Interpol. Yo le pongo una demanda que me tienen que buscar en la Interpol, me lo tienen que buscar a mí. Porque decían al punto que le querían anular la candidatura. Sí. ¿Eh? Fueron al punto que querían anularle la candidatura a Franklin Romero porque estaban utilizando una campaña sucia. Yo no creo que el senador de aquí se preste para eso. Yo conozco al señor de Amica Romero. No creo. Y aparte de eso, son muy amigos. La gente no sabe, pero Franklin y Amica son amigos. Muy buenos amigos. Hasta familiados, ¿sabes? Familiados, ¿sabes? Son pro apellido. Y yo sé que el senador es una gente respetuosa, no se va a prestar para eso. Y nunca vi un comentario. Nunca el senador hizo un comentario hablando sobre eso. Nunca, nunca lo vi. Así que esa campaña sucia que le hicieron a Franklin Romero tampoco le sirvió de nada porque Franklin le dio otra pela también a su candidato, a su contrincante. Que venga aquí. Dile que venga aquí. Pues sí, le dio otra, una paliza a su contrincante. Entonces, no importa que usted venga y diga todo lo disparate, mentira, en las redes sociales, la gente no le va a creer porque y es, y es, y mí que vienen estos dos ejemplos. Faride y Franklin fueron los dos diputados más atacados, o sea, de campaña sucia, de noticia falsa y fueron los más votados. Y la diferencia, ya, ya. Qué bueno. Yo me acuerdo, yo estaba en unos premios, voy a hacer una historia. Estaba en los premios hit, no, no, estaba en Circo Soleil y ya en Harro, Punta Cana y me dicen los periodistas compañeros de allá de la capital que quién iba a ganar como senador. Yo le decía que Franklin tiene una gran popularidad. Y me dijeron, no, porque la base yo estoy diciendo que el hombre es muy popular allá y no tiene tasas de rechazo. Entonces, yo le estoy diciendo lo que yo creo. No le estoy diciendo que va a ganar, yo estoy diciendo que el tipo tenía una popularidad muy grande y no tiene tasas de rechazo. Porque tú tienes una tasa de rechazo o te vas feo. Y eso tenían que analizarlo, tuvo que analizarlo el PLD. Que hay cosas que yo después voy a hablar más de paso. Críticas que debería hacer el partido que a mí me le voy a decir que a mí los fundamentos de Juan Bosch, yo soy loco con Juan Bosch. Pero hay práctica de cambiar, cambiar. Génesis. Y pensar que el PLD fue el que desechó a Frankie Romero cuando llegó a la provincia a bregar con política. Sí. Bueno. Que vino donde ellos primero. No, no. Sí. Franklin barrió, Faride barrió. Así que así está, así es la política. Sí.